El Santo del Día Septiembre 16 San Cornelio No hubo Papa durante 14 meses después del martirio de San Fabián, debido a la intensidad de la persecución de la Iglesia. Durante ese intervalo, la Iglesia fue gobernada por un colegio de sacerdotes. San Cipriano, un amigo de Cornelio, escribió que Cornelio fue elegido Papa por el juicio de Dios y de Cristo, por el testimonio de la mayoría del clero, por el voto del pueblo, con el consentimiento de los sacerdotes ancianos y de los hombres buenos. El mayor problema del mandato de dos años de Cornelio como Papa tuvo que ver con el sacramento de la penitencia y se centró en la readmisión de cristianos que habían negado su fe durante el tiempo de la persecución. Dos extremos fueron finalmente condenados. Cipriano, primado del norte de África, hizo un llamamiento al Papa para confirmar su posición de que los recaídos sólo podrían reconciliarse mediante la decisión del obispo. En Roma, sin embargo, Cornelio se encontró con la opinión opuesta. Después de su elección, un sacerdote llamado Novaciano, uno de los que habían gobernado la iglesia, había consagrado a un obispo rival de Roma, uno de los primeros antipapas. Negó que la iglesia tuviera algún poder para reconciliar no sólo a los apóstatas, sino también a los culpables de asesinato, adulterio, fornicación o segundo matrimonio. Cornelio contó con el apoyo de la mayoría de la iglesia, especialmente de los chipriotas de África, para condenar el novatianismo, aunque la secta persistió durante varios siglos. Cornelio celebró un sínodo en Roma en el año 251 y ordenó que los recaídos fueran restaurados a la iglesia con las habituales medicinas del arrepentimiento. La amistad de Cornelio y Cipriano fue tensa por un tiempo cuando uno de los rivales de Cipriano hizo acusaciones sobre él, pero el problema se solucionó. Un documento de Cornelio muestra el alcance de la organización en la iglesia de Roma a mediados del siglo III. Cuarenta y seis sacerdotes, siete diáconos, siete subdiáconos. Se estima que el número de cristianos totalizó alrededor de cincuenta mil. Murió como resultado de las dificultades de su exilio en lo que ahora es Chivitavecchia.